¿Podría yo sentarme al lado suyo? Y me dijo que no porque la alcilla estaba alquilada Primera vez que escucho semejante cosa Que Dios alquila una banca A ver, querido, no utilices los dedos Utiliza esta galleta ¿Y de qué les hablabas? Las cosas importantes que sucedían en mis tiempos Desarrollar otras habilidades Como la vivacidad O la seducción O el encanto Eso era lo que tenía en abundancia tu padre El encanto En realidad tiene una hombre De día soy un simple y estúpido vendedor de zapatería Pero de noche me llaman el diablo Son casi las siete, Tom No olvides a mamá, Tom Discúlpate conmigo, por favor Mamá no me hablará a mí, Laura Tom, si te disculpas volverá a hablarte Laura, es un gran tragedio el hecho que mamá no me quiera hablar Por favor, Tom, por favor Laura Perfectamente, Laura Su mano está fría Sí Bueno, el caso es que estuve manejando el fonógrafo Tomás, por favor da una mamá no lea Comen simplemente guiúlpate conmigo